Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos En Digital, el programa por y para los profesionales del mundo digital ¡Empezamos! Sin pagos no hay paraíso, o así rezaría al menos una famosa serie Si sus guionistas hubieran estado dedicados al mundo del e-commerce Porque vendamos lo que vendamos, ya sean productos físicos como productos digitales El pago es algo de lo que nunca nos vamos a olvidar si lo que estamos vendiendo online Otra cosa es que estemos regalando cosas, pero cuando vendemos necesitamos cobrar Y sin embargo, muchas veces no le prestamos la atención adecuada Damos por hecho que vamos a ser capaces de cobrar Damos por hecho que cualquier forma para cobrar es la adecuada Pero esto no siempre es así Por lo que en este episodio nos vamos a centrar en los pagos Nos vamos a centrar en los pagos, sobre todo en entornos en los que se empieza a complicar la operativa de poder cobrar Como pueda ser un entorno de e-commerce internacional Donde vamos a querer cobrar a distintos clientes en distintas partes del mundo Donde las reglas del juego, los métodos de pago y distintas características, niveles de fraude Y otra serie de elementos son muy variables Para poder abordar todo esto, profundizar y entender un poquito más cómo funciona el mundo de los pagos Contamos con un crack, con Juan José Llorente, que es country manager de España y vicepresidente de ventas del sur de Europa De Adyen, que es uno de los mayores procesadores de pagos a nivel europeo Y que es, aunque él no lo profundiza a lo mejor, una plataforma que nos permite Mediante una única integración adaptar luego la operativa de los pagos a los distintos países en los que vendamos Pudiendo así cobrar a través de distintos métodos de pago Y con distintos niveles de detección de fraude De todos los elementos que componen al final el stack de pagos En función del país en el que estemos vendiendo y del cliente que nos está comprando Le hará casi un honor poder contar con Juanjo y a veréis que responda a todas nuestras preguntas Y nos permite esta inmersión en el mundo de los pagos Hoy he empezado sin presentarme, para cambiar un poco la intro, para que no sea tan estática Pero bueno, para los que no me conozcáis todavía, yo soy José Carlos Cortizo Soy cofundador y director de marketing de Brainsys Y presentador, a mí me gusta llamarlo agitador, de este programa Soy el que os trae semana tras semana episodios que tienen que ver con el mundo digital Antes de meternos en Faena y lanzar la entrevista con Juanjo Quería simplemente tratar la sección de atención al cliente de esta semana Que es la sección en la que atendemos algunas de las preguntas que nos planteáis por algunos de nuestros canales habituales Esta semana hemos recibido la pregunta de Maite de Bilbao Pero bueno, es una pregunta que aunque nos hace Maite en este caso Hemos recibido a través de distintos canales en las últimas semanas preguntas muy similares Por lo que nos ha parecido ya muy relevante poderlas responder Básicamente Maite me decía que cada vez más ve noticias, contenidos y demás Donde se habla de la venta a través de Amazon Que ya ha empezado a pensar que Amazon es el único canal de venta Y que le genera como cierta recelo o ciertas dudas El hecho de que ahora solo se hable de Amazon Y me pregunta, oye, ¿ya no tiene relevancia el vender a través de mi propia web? ¿Por qué todo el mundo está ahora hablando y se ha vuelto un poco loco con el tema de Amazon? Y voy a tratar al menos de dar mis ideas acerca del respecto Os recuerdo que no hace demasiados episodios tuvimos un especial sobre Amazon En Amazon Battle con Jordi Ordóñez y Pablo Renaud Donde discutíamos mucho sobre esto Y salían también muchas cosas negativas de la venta en Amazon Evidentemente también las positivas Y en un episodio anterior con Pablo Renaud hablábamos de cómo defendernos de Amazon No sé cómo ser resistentes a Amazon Y el tema Amazon ha salido en distintos episodios que tenemos con los chicos de e-commerce rentable Hemos tratado este tema Pero voy a tratar de responder a esta pregunta La realidad es que por mucho que ahora se haya puesto de moda Por mucho que es un hot topic cada vez más importante Por la importancia que está cogiendo este canal en la estrategia de muchos e-commerce Ni Amazon es para todos ni tiene que estar presente en absolutamente todas las estrategias de los e-commerce Y son muy poquitos aquellos e-commerce que solo pueden vender a través de Amazon O que se pueden arriesgar a hacer semejante burrada en muchos casos La realidad es que para la mayoría de los e-commerce o la mayoría de los retailers Amazon y cualquier otro marketplace es un canal más de venta Que se mete dentro de una estrategia Una estrategia que en algunos casos contará como página web o página de e-commerce propia En otros casos no En algunos casos tendrá venta en Amazon En otros no En algunos casos tendrá venta en otros marketplaces Pues como puede ser Privalia, el marketplace de Afnac El de PC componentes que lo están montando Rakuten o los que sean Dependiendo lo que estés vendiendo Y el tráfico que tengas en marketplace para tu vertical En otros casos no lo tendrá Todo depende de un montón de cosas Para poder ir sabiendo si son para nosotros los marketplaces o no Pues tenemos como una serie de variables globales Sea como sea Ya os adelanto que hay gente que de todo tipo Consiguiendo que su negocio funcione muy bien Con y sin marketplaces A pesar de que no encajen en estas como grandes líneas Pero estas grandes líneas que vamos a comentar Son como grandes indicaciones De forma que si no lo tienes muy claro Tengas una cierta orientación De si para ti tiene sentido O no tiene sentido vender en Amazon O en cualquier otro marketplace La principal para mí es Tienes un producto propio O revendes un producto Simplemente haces una distribución del producto Cuando vendemos en un marketplace tipo Amazon Si el producto no es nuestro Al final lo tenemos un poco más complicado Porque es un producto que van a vender Otros muchos merchants Por lo tanto vamos a entrar en una guerra de precios Y por lo tanto nos va a denostar bastante Al final el precio al que podemos vender el producto Por lo tanto se nos va a agotar más fácilmente el margen Por lo tanto por lo general Cuando el producto no es nuestro Tiene menos sentido la venta en Amazon Salvo pues siempre hay grandes excepciones Hoy es un producto que por lo que sea Aunque no sea mío Pues yo soy un distribuidor Que solo distribuyo yo el producto O es un producto nuevo que acabo de traer Entonces bueno lo puedo vender con menos competencia Aunque sé que en cuanto vean que lo estoy vendiendo bien Pues tendré más competencia Y este tipo de cosas Es decir hay excepciones Y en todos los casos se puede probar Incluso aún no siendo un producto único Hay gente que lo que hace es probar Amazon Para probar la venta internacional de estos productos Sabiendo que en algún momento Amazon Pues puede ver que ese producto se vende muy bien Y lo puede empezar a vender ellos directamente O me puede salir competencia de otro tipo Pero bueno que sepamos que Amazon También es un buen canal para esto Si eres una marca Tienes un producto propio Tienes más margen ¿Por qué? Porque al final tú controlas el producto No vas a tener esa competencia en precio Por lo tanto Amazon es un canal adicional Pues un canal adicional bastante interesante A mí no me gusta centrarme única y exclusivamente En un canal externo como es Amazon Para realizar mi venta Es decir yo no renunciaría casi nunca A tener otros canales Esos otros canales no significa Necesariamente tener una tienda online propia En muchos casos tiene sentido Por ejemplo vendo un producto propio Pues como es los chicos de Muroexe Que tiene una marca de calzado muy chula Pues tiene sentido que tenga mi web Porque entre otras cosas Incluso aunque no tenga mucho volumen de ventas Mi principal escaparate de producto Y ahí es donde tengo el contacto con el cliente directo Por lo tanto ya os digo A mí mantener tu propia tienda online Tu propia web me tiene mucho mucho sentido En la mayoría de los casos Y es algo a lo que trataría de no renunciar Hay casos donde puede ser que no te compense Porque bueno pues el producto no es tan especial No necesita generar tanta marca Sino que es más un producto que cubre una necesidad Y no sé Hay casuísticas Pero ya os digo A priori casi siempre vamos a tener nuestra página web Aunque solo sea a forma de tenerse contacto con la marca O sea con los consumidores finales Pero también otra cosa que es importante decir Oye Aunque venda en Amazon También me puede interesar vender en otros marketplaces Y de esa forma No centramos nuestra estrategia única y exclusivamente En un canal como es Amazon Que mañana cambia las reglas del juego Mañana decide vender productos similares al nuestro Porque ha contactado con un fabricante directamente O cualquier otro motivo Y nos saque fuera de juego Por eso es muy importante Si nos ponemos O damos bastante importancia a Amazon Como canal de venta Buscar que otros marketplaces Podemos utilizar para vender Y que así nos resten un poquito de importancia a Amazon Amazon va a tener mucha importancia En la mayoría de las ocasiones Por el gran volumen de venta Y de usuarios que tiene Pero vamos a intentar buscar otras alternativas En el episodio en el que hablamos De Amazon Battle Este episodio Que os lo pondré en la información del podcast Si alguno no lo ha escuchado todavía Teníamos a Jordi Ordoñez Que es consultor e-commerce Y que él ayudaba En la definición de la estrategia De la gente de Due Home Que ellos venden muebles Y venden mucho a través de Amazon Pero también venden A través Nos contaba A través de Privalia A través de Creo que Día También vendían A través de todos los marketplaces Que han podido ¿Por qué? Teniendo en cuenta Que para ellos Amazon Cobraba una importancia Muy fuerte en venta Ni intentado también diversificar Para paliar posibles problemas A futuro Ya os digo Aunque está habiendo mucho ruido A día de hoy No penséis que Amazon Es el único canal Ni mucho menos De hecho Amazon En el episodio del Amazon Battle Lo veíamos Tiene muchísimos peligros Así que Yo recomendaría Que en la mayoría de los casos Evitarais Dedicaros a vender Única y exclusivamente En Amazon Salvo que tenga mucho sentido Oye Que cojáis un producto De temporada Que sepáis Que solo se va a vender Unos pocos meses Que queréis pegar Voy a decir el término Que no me gusta Pegar el pelotazo Es decir Hacer una venta De un producto Una venta muy fuerte Muy rápida Y no te dé tiempo A generar tu propio canal de venta Sino que digas Oye Pues lo tengo que hacer este verano Pues bueno A lo mejor tiene sentido Hacerlo en Amazon Únicamente Y exclusivamente A través de ese canal Pero en la mayoría de los casos Intentar evitarlo Y tener un mix de canales Aparte Pensad que cada canal Os aporta una serie De cosas distintas Lo que decíamos antes Una web Os permite Tener un contacto directo Con el cliente Establecer relaciones Más allá de la venta transaccional Lo cual viene muy bien En la mayoría de los casos Para conocer Qué es lo que quieren Los clientes Y todo este tipo De cosas Entonces Resumen No hace falta O sea bueno Y de hecho es peligroso Pensar que solo Debemos vender A través de Amazon No existe una tendencia De repente De que no tengamos Que tener nuestra propia Tienda online No De hecho se mantienen Lo que sí que es verdad Es que el mercado Está concentrando Mucha venta de e-commerce A través de Amazon Por lo tanto Empieza a ser un canal Muy relevante Y de ahí que sea importante O sea beneficioso Que sepamos Cómo controlar este canal Que sepamos En qué momento Lo podemos utilizar De qué formas Porque hay muchas formas Oye vendo solo Una parte de los productos A través de Amazon Otra parte me lo quedo Solo para mi tienda Bueno hay 200.000 Tener una estrategia clara Por lo tanto Formarse E interesar un poquito En este tema Aunque no estemos vendiendo Ahora en Amazon Es interesante Conocer Cómo poder sacar Partido de Amazon Y otros marketplaces Cada vez es más relevante Para tener una estrategia De venta bien definida Y que funcione Para ello Hay mucha formación Os recomiendo La formación De la gente de Cascool Que ha montado Un curso especializado En venta En marketplaces Entonces si es algo Que os importa mucho Mucho Y le queréis dar una vuelta En la información del podcast Pondré este enlace Esta formación Más que nada Porque los profesores Que están ahí Son gente como Nacho Somalo Pablo Renaud Jordi Ordoñi Gente que hemos tenido por aquí Que sabe mucho del tema Y os puede ayudar A aterrizar mucho Los conceptos Si no También tenéis un montón De información online Donde podéis Por ejemplo La guía de Jordi Ordoñi Sobre venta en Amazon Pablo Renaud También ha escrito Varios artículos Y si buscáis en Google Hay mucha información Que bueno Leyendo muchos artículos Los guías Y siendo críticos Podéis sacar Vosas propias conclusiones Pero siempre Muy importante Definir una estrategia Donde no pongáis Todos los huevos En una cesta Sino que tengáis Un mix equilibrado Que también responda A la realidad del mercado Que es que cada vez Más compradores Van a Amazon Como principal canal De venta Y os lo digo Precisamente Hoy que el día Que estoy grabando No el día que se emite El día que estoy grabando Es el Prime Day Que se va a vender La de Dios en Amazon Es decir Es importante también Tener claro Que en muchos casos Es importante estar ahí No me enrollo más Que como siempre Me enrollo demasiado Y terminamos La sección de atención Al cliente Bueno ya nos metemos En faena Como os decía Tenemos a Juan José Llorente Que es country manager De España Y vicepresidente De ventas De Adyen Con quien hablamos Un poquito De qué es Adyen Nos profundiza Por si no lo conocéis todavía Ya os digo Es un procesador de pagos Es una plataforma de pagos Que están Los principales Players De e-commerce Y de venta De productos Y servicios digitales Porque bueno Va un paso más allá De lo que estamos acostumbrados Y que es muy útil Sobre todo Como veremos En procesos de internalización O cuando tu compañía Ya crece Lo suficiente Como para tener Una serie de necesidades Un poquito más Más complejas Con Juanjo Tratamos un montón de temas Desde lo más básico A lo más complejo En pagos Con mucho foco En todas esas necesidades Que nos van surgiendo En internacionalización En algunos comentarios Anécdotas Para que entendáis Por qué En un mundo internacional Bueno En un e-commerce Cuando intentamos internacionalizar Necesitamos soluciones Que nos den mucha adaptabilidad Porque los métodos de pago Y los niveles de riesgo Varían mucho en cada país Por lo tanto Las estrategias En algo tan crítico Como el pago Tienen que cambiar Y un montón más De cosas Sin más Pasamos a la entrevista Con Juanjo Si te gusta nuestro podcast Dale a like En iTunes En iVoox O en el canal A través del cual Nos estés escuchando También puedes suscribirte A nuestra newsletter Para recibir contenidos En exclusiva Y puedes seguirnos A través de nuestras redes sociales Para mantenerte al día De la actualidad Del mundo digital Toda esta información En nuestra página web En Punto Digital Estamos con Juan José Llorente Que es Country Manager De ADN España Juanjo Muchas gracias Por estar aquí Con nosotros Muchas gracias a vosotros Por recibirme Y por darme espacio En vuestro podcast Pues estamos aquí En las oficinas Súper chulas de ADN Que están aquí En el centro de Madrid Es un sitio muy chulo A mí me encanta La segunda vez Que vengo por aquí Juanjo Antes de empezar En materia Tú eres una persona Que tienes un recorrido Muy importante En el mundo digital Cuéntanos un poquito Tu experiencia Antes de llegar a ADN Y luego ya iremos Metiéndonos en ADN Y el mundo de los pagos A ver Mi experiencia profesional Empieza hace ya Unos años En el año 99 En sector de telecoms Consultoría en telecoms Esto es un poco Pre-boom De los datos Cuando se estaba Por lanzar el 3G Etcétera Que es donde empezamos A mirar un poco La parte tecnológica Estuve en ese sector Durante cuatro años Luego fui a hacer Un MBA En IS Y de ahí me pasé Al sector De viajes Siempre desde un punto De vista un poquito Tecnológico Trabajé en una empresa Global Que está basada aquí En Madrid En Amadeus Que al final Hace distribución De viajes Conexión entre Aerolíneas Hoteles Y agencias de viajes Con una componente Tecnológica Muy fuerte Y dentro de eso Pues ya me empezó Un poco A picar El gusanillo De los pagos Al ver Que es una Puerte fundamental Y en aquel momento Lo que hice fue Tras cinco años En esa empresa Fui a trabajar A Paypal Con un ligado Con el trabajo anterior Fui a trabajar A Paypal Dedicándome Al sector de viajes Fundamentalmente Aerolíneas Cadenas Hoteleras Y agencias de viajes Y bueno Pues ahí tuve Una experiencia De cuatro años Viendo la importancia De los métodos De pago locales La importancia De la conversión De la experiencia De cliente De la experiencia En móvil Y la verdad Que una gran experiencia También conocí Que al final Las grandes Las empresas Que tienen una vista Muy multinacional Al final Es importante Trabajar con un proveedor Que toque los pagos Más ampliamente Y ahí es donde Conocí Conocí Paypal Conocí Adien Que tecnológicamente Me pareció una compañía Significativamente distinta A cualquier otro Proveedor de pagos Bueno De ahí vino Mi curiosidad Por ellos Y al final Que me decidiera Unirme a Adien Hace ya casi cinco años Y ya vas aquí Lo que dices Cinco años Y Adien Es una compañía Y ya se conoce muchísimo Y de hecho A la gente de tu equipo Alguna vez Se lo he dicho Que antes incluso De que casi creí ese equipo Había mucha gente A nosotros nos preguntaba Oye, ¿cómo puedo contactar Con Adien? Cuando tenéis menos presencia Porque erais como un referente Desde hace mucho tiempo Para el que no ubique a Adien Que me extrañaría Que a estas alturas Alguien del e-commerce No os tenga muy bien ubicados ¿Qué hacéis exactamente? Bueno, cuéntanos un poquito La historia de Adien Y cómo se os sitúa Dentro del mundo de los pagos ¿Qué os hace diferente? Porque tenéis un montón De soluciones Y un montón de cosas Que van mucho más allá De lo que uno tiene en la cabeza Cuando piensa en pagos A ver, la historia de Adien Se remonta Al año 2006 Es cuando se fundó La empresa Y un poco La base De por qué se fundó Digamos, nuestros fundadores Tanto de negocio Como tecnológicos Ya habían montado Una empresa de pagos A finales de los años 90 Habían hecho muchas cosas bien Pero también se dieron cuenta De las limitaciones Que tenía el utilizar O el construir una capa Sobre tecnología Que ya existía Entonces En el caso de Adien Lo que se hizo Fue montar la tecnología Desde el inicio Es decir Prover un servicio De inicio a fin Actuar como pasarela Al final ser La parte de front La parte que ve El consumidor Donde ofreces Métodos de pago Como tarjetas Y como toda una serie De métodos de pago Alternativos Hablamos de 250 Métodos de pagos Que son desde Wallets Tipo Paypal Que hemos mencionado O Kiwi en Rusia O Alipay WeChat Pay En China Sistemas de transferencia Bancaria online Sistemas de transferencia Bancaria tradicional Sistemas basados En cash Etcétera Un sistema De gestión Prevención De riesgo Que al final En el mundo De e-commerce Y en el mundo Móvil Tiene una importancia Muy importante Muy relevante Adquirente también Al final Es una conexión Directa Con los esquemas Con las redes Con las tarjetas Con los visas Mastercard American Express Sin usar Ningún intermediario Es decir Sin usar Otros terceros Adquirientes Que al final Tienen una tecnología Distinta Tienen un protocolo De intercambio De datos Son eslabones Adicionales En una cadena Que si la diseña Es completa De inicio a fin Para trabajar conjuntamente Tienes más garantías De que te funcione bien Y luego Pues obviamente Tenemos todo un backoffice Muy completo Donde ves Todo tipo de transacciones Análisis Conversión KPIs Informes Y reconciliación Entonces digamos Esto es lo que Ofrece Adyen Al final Es a una empresa Que vende La capacidad De Con un Único interlocutor Una única tecnología Tomar pagos De consumidores Donde sea Que estén Estos consumidores Y donde sea Es Básicamente En cualquier país Que usen Cualquier método De pago Cualquier moneda Y cualquier canal Siendo canal Pues el e-commerce O sea Navegación Desde un ordenador Desde una tablet Desde un teléfono móvil Sea navegación Sea una aplicación nativa Y ventas presenciales En grandes cadenas De tiendas Al final Eso funciona Es toda la problemática De pagos Por ejemplo A un retailer Ya bien sea Retailer Offline Online O omnichannel Puede solucionarle Todo Exacto Esa es la idea Y es lo que si tenemos Muy claro Es cual es nuestro Core business Nos enfocamos ahí En hacerlo muy bien Es el mundo de pagos No hemos salido de ahí Sino que sabemos Conscientemente Donde nos diferenciamos Donde hay esa ventaja Y como decía Una parte Fundamental De porque se fundó Es también Porque se veía La evolución Hacia la omnicanalidad Y esto es algo Ligando con lo que dices De que nos hace Diferentes Somos la única El único gran proveedor De pagos Que trabaja con una Tecnología propia De inicio a fin Y que es realmente Una única plataforma Para todos los canales Y todos los Todos los continentes En el mundo físico No existe Que puedas hacer Una Integración Una base de datos Un cliente A nivel de pagos Y que sea lo mismo En Estados Unidos En Europa Y en Australia Por poner un ejemplo De esto luego Ya profundizaremos Un poco más adelante Porque lo dicho Es súper relevante Y es un problema Para muchos Muchos e-commerce Pero antes de meternos En esto Quiero hacerte una preguntita ¿Cuáles son Los principales retos En relación a los pagos Que se encuentran Los negocios De e-commerce Que se encuentran Los negocios De e-commerce A la hora De escalar Según van creciendo ¿Cuáles son Esos retos A los que se van A enfrentar Y tienen que ir Preveyendo Casi desde un principio A ver A la hora De escalar Digamos En un país Tienes que empezar A pensar En ¿Cómo trato La conversión? Al final Cuando tienes Pocos clientes Bueno Pues el que un porcentaje Pequeño de ellos Se pierda Es relevante Pero no son Grandes números A nivel de ingresos A medida que Va teniendo más Bueno Pues más tamaño Dices Oye Pues una Diferencia de un 5 Un 2% En conversión Me empieza a implicar Mucho dinero Que además Es mucho dinero Como decimos Es prácticamente Bottom line En el sentido De que el esfuerzo De Oye De desarrollo De producto De desarrollo De tu web De marketing De captación Está hecho Y cuando llega El momento final De Bueno Pues de convertir Un consumidor Que ha puesto Todo en su carrito En un comprador Y hacerlo Con éxito Pues te cambia Cambia mucho A veces es un poco Como decimos Es como si tienes Un equipo de fútbol Ahora que estamos Con el mundial Haces todo el trabajo Haces un gran trabajo De equipo Llegas al final Tienes un delantero Delante de la portería Y estás solo Y tiras fuera Dices hombre Pues ese último paso Tiene una importancia Fundamental Luego cuando tienes Un tamaño Muy importante Además de la conversión Obviamente necesitas De cara a la conversión Es tanto la experiencia Del consumidor A nivel de cuántos pasos Tiene que completar Le ofrezco funcionalidades Como poder guardar Una tarjeta Y tener un pago One click En ciertos sectores Dices Oye es importante Pues Poder hacer una captura parcial Porque me ha comprado Tres cosas Y una de ellas No la tengo Solo le quiero Digamos Cobrar por dos No quiero cobrar todo Y luego hacer una devolución Que es una experiencia Un poco peor Y empiezan a contar cosas Como Los tiempos de respuesta De una plataforma El asegurar Que no tengas Retrasos Que no tengas Caídas de plataforma Al final Ha sucedido En muchos sitios Y a nosotros Afortunadamente nunca Que llega un Black Friday Y al final Pues se multiplican Por cinco Las ventas Y da lugar A ciertos problemas De plataformas Pues en gran medida Por un tema tecnológico Que decimos La mayoría de plataformas De tecnología Pues fueron desarrolladas Años 80-90 Cuando no existían Estos picos De e-commerce Si quieres En la tienda física Pues tenías una limitación De Oye Meter una tarjeta Y lleva un cierto tiempo Tarde un tiempo Claro Llega el mundo e-commerce Y lanzamos En este momento En esta hora Con este descuento Y esta cantidad de stock O cuando hay ventas De entradas De conciertos De repente tienes minutos Donde tienes miles De sesiones Concurrentes Y eso diría En cuanto a tamaño La otra parte Es en cuanto a una expansión Internacional Que es una parte muy Bueno Al final es muy relevante Y en el mundo internet Muchas empresas Se plantean desde el inicio Esto es un paso Un paso futuro Sí Y además Justo en tema de pagos El tema de internacionalización Es quizás un tema Muy delicado Porque aunque estemos En España Y nos pensemos Que los pagos Son iguales en todos los lados Vuestra experiencia Creo que Que puede decir lo contrario Que en cada país Hay sus peculiaridades Y adaptarse es complicado Exacto A nivel global Lo que se estima Es que más o menos El 50% De los pagos De e-commerce En el mundo Son con métodos de pago Distintos a las tarjetas Más tradicionales Que vemos Y eso es una proporción Muy elevada Entonces la complejidad Que se encuentran Las empresas Al ir a nuevos países Es eso Bueno Pues primero entender Cuál es el panorama local Cuáles son Los métodos de pago Relevantes Preferidos Por los consumidores De este país Y en qué medida Usan este método Un 1% De los clientes O un 10% O un 40% Entendiendo Cómo de usados son Dices Oye pues Me interesa O no me interesa En función De distintos criterios Y puede ser también Oye Tengo una confirmación De un pago instantáneo O no lo tengo Está perfectamente adaptado Para móvil O no lo está Es un método de pago Que está Bueno pues Que está basado en cash O que Qué tipo de limitaciones tiene Me permite hacer una recurrencia Me permite hacer suscripciones Entonces el primer paso Es un poco Entender el panorama En cada país Y luego En base a eso Te haces un plan De oye Qué tiene sentido Que yo como empresa Ofrezca Y ahí viene Pues más complicación Y es donde los proveedores De servicio de pagos Te añaden mucho Porque al final dices Oye yo necesito Estos métodos de pago Si me puedo Puedo hacerlo Todo centralizado Me ahorra Todo centralizado Me refiero Es Es negociar Con estos métodos de pago Es implementar Este método de pago Es asegurar Que al implementar Se hace Como decía Con una experiencia optimizada ¿No? Es adaptado al móvil Es con toda la funcionalidad Si me permite Pagos one click Recurrencia Pues quiero poder hacer eso ¿No? Capturas parciales Automatizar devoluciones Son cosas que al final Te facilitan mucho Las operaciones ¿No? Y luego tienes que mantener Todo lo que hagas Y luego vas a recibir El dinero de las ventas Y pues vas a tener Que reconciliarlo ¿No? Entonces si tienes que hacer esto Por X veces En cada país Se vuelve un infierno ¿No? Al final un comercio Un retailer Imposible Se vuelve una empresa Que dedica la mitad De sus recursos A Pues bueno A implementar Y gestionar los pagos ¿No? Y no tiene sentido Que su equipo Sea muy grande Para eso O que su IT Se dedica a eso ¿No? Al final su IT Tiene que dedicarse A ofrecer un producto Que sea la mejor La mejor experiencia ¿No? Claro Y además que es la misma Problemática Para todos los e-commerce Sería un poco ilógico Tratar de resolver 200.000 e-commerce Cada uno Es el mismo problema Por su cuenta Cuando es algo que Como en vuestro caso Podéis gracias a una plataforma Resolver Claro Exacto Este es el core De nuestro negocio En el caso de Adyen O de otros proveedores De pagos ¿No? Al final te especializas En esto Y la idea es Poder externalizar Estas complejidades A Bueno pues A los comercios Que venden internacionalmente Y que ellos se puedan Centrar más en su negocio Sabiendo que esto Está tratado Oye De una manera Muy eficiente ¿No? Por ejemplo Una de las cosas Nosotros tenemos Muy claro Que no hacemos Desarrollos a medida ¿No? Al final lo que hacemos Es Oye Trabajamos con una base De clientes Muy amplia Tanto en España Como internacionalmente Y el desarrollo El añadir nuevos métodos De pago El desarrollo De funcionalidades Va dictado Por qué nos piden Los clientes Y qué usan Los consumidores Y al final Creemos que tiene Mucho sentido ¿No? Porque si hay algo Que a ti como comercio Te hace falta Le ves el beneficio Lo normal es que Lo hayamos visto ya Y si no Y es algo novedoso Oye Somos los primeros En hablar con otros comercios Que creamos Que tengan similitudes Planteárselo Y si entonces Y si vemos que hay una Hay una demanda Es algo que implementamos Y lo hacemos a nivel De plataforma ¿No? Entonces digamos Que lo que encontramos Es que la Que es el 98% De las peticiones Que tenemos Son cosas Que ya están desarrolladas ¿No? Y es tanto a nivel De funcionalidad Como a nivel De reporting ¿No? Al final al trabajar Con grandes empresas Que mueven muchos volúmenes También son muy exigentes ¿No? Para que en una conversión De dos puntos porcentuales Son 20 millones de euros Aseguro que son exigentes Que tienen equipos detrás Que nos están diciendo Oye Necesitamos vuestro apoyo En esto Que ya se han hecho pasar Por ahí Seguramente varias veces Una cosita Porque a nivel internacional Ya como a moda anécdota Seguro que conocéis cositas ¿Nos puedes contar Métodos de pago Curiosos en algún país? Cosas así un poco relevantes Para que la audiencia Que no conozca Estos diferentes métodos de pago Que solo tenga en la cabeza Paypal Tarjeta de crédito Y transferencia bancaria Pues se dé cuenta De las peculiaridades Algo que se tenga Si a la cabeza es relevante Bueno Un par de casos Uno de ellos Muy vecino a nosotros Si hablamos de Portugal Existe un método de pago Muy muy extendido Que se llama multibanco Que es significativamente distinto En el sentido Que estás generando Una referencia de pago Es decir Yo en un flujo de pago Digo bueno Quiero pagar con multibanco Y esto Con esta referencia Me permite pagar En mi banca online Digamos desconectado Pero lo podría hacer En el momento O me permite ir A un cajero automático Con esta referencia Identificar un pago Y pagar con dinero O con una tarjeta Es un mercado Donde es muy muy relevante En muchos verticales Vemos el 50% Y más de los pagos Por esta vía Es peculiar En el sentido Que no tienes Una confirmación De pago inmediato Es un poco Estás diciendo Yo voy a pagar Y le tienes que reservar La mercancía Por un cierto tiempo Pero puede que haya clientes Que a mitad de camino Se arrepientan Digamos que tiene un poco La complejidad De una transferencia Bancaria tradicional Y de estos métodos Así suelen funcionar La mayoría de métodos Basados en cash Es decir En México Oxxo Tiene un funcionamiento similar O en Brasil Boleto Tiene un funcionamiento similar En Latinoamérica Son muy muy comunes En casi todos los países De Latinoamérica Hay un método De este tipo Con cierta relevancia Tienen bastante relevancia Sí Como decían Dos mercados principales Como México y Brasil Boleto y Oxxo Son importantes Porque hay un porcentaje De gente Que no están Suficientemente Bancarizados O no usan Tanto tarjeta De crédito internacional En estos países También hay tarjetas De débito Bastante usadas Que solo se pueden Procesar localmente Entonces digamos Vemos que entramos A todo este tipo De complejidades Luego hay Se habla mucho ahora De métodos de pago De wallets chinos Los Alipay WeChat Pay Que han nacido En el mundo digital E-commerce Pero se han extendido También al mundo físico Entonces vemos también Cada vez más turistas Que vienen aquí Que ya no es Ya no es solo Oye compro una web Y pago con mi Alipay Sino vengo A una tienda Y quiero en un terminal De pago Poder completar Junto con mi teléfono Un pago Con mi método De pago chino Lo cual implica Que estamos Mostrando Códigos de barras Bidimensionales QRs Que en Europa Han tenido Una acogida relativa Mientras que para ellos Es absolutamente Normal Es sorprendente Porque parece Dices Los métodos de pago Parece la cosa Más tradicional Estándar Y tal Y es un mundo Alucinante La verdad Luego hay otro Otro punto Que es muy crítico En todo el tema Pagos Que es el tema Del fraude Y yo creo lo mismo Hay gente Que es consciente De los que ya han tenido Negocios Que tienen volúmenes relevantes Ya han pasado por ahí Han tenido problemas Pero hay gente Que todavía No se ha enfrentado A esta problemática A gran escala ¿Nos puedes contar Un poquito Las mejores tácticas Que podemos seguir Para controlar Un poco El fraude De nuestro e-commerce Pero no siendo Excesivamente restrictivos Como para que no Baje mucho la conversión Pero al final Yo creo que el fraude Y la conversión Hay que equilibrarlos De alguna forma A ver Mejores prácticas Al final Va a depender mucho De la versión Al riesgo De cada empresa Del sector En el que estés Y de los recursos Que le quieras poner Al final Existen herramientas Que ayudan A la prevención De riesgo Existen empresas Especializadas Que lo hacen Y empresas Que lo incluyen Con una parte crítica Dentro de sus servicios Como mencioné En el caso de Adion Por ejemplo Es una parte crítica Dentro de nuestros servicios En nuestro caso Un poco El approach Que tenemos Es una combinación De unos sistemas De reglas De scoring Con una parte De machine learning O inteligencia artificial Pero lo que hacemos Es De alguna manera Ayudar A los Comercios A entender Cuál es su fraude A hablar con ellos Tener una conversación Y ayudarles A configurar esto De la manera Que sea mejor Para ellos Pero como decía Al final es distinto En función de los sectores Es distinto En función del margen Que manejes Es muy distinto La versión al riesgo De una empresa Que vende electrónica Y no sé Un ordenador Que cuesta 800 euros Y donde hace un margen De un 10% Que una empresa De juegos online Que tiene un coste variable Casi cero Donde dice Bueno pues a mí El que me hagan fraude Me preocupa obviamente Por los costes Que me conlleva Por los costes De gestión Por los programas De vigilancia De visa de máster Etcétera Pero bueno No tengo un coste variable Mientras que en el otro caso Eso ya he enviado algo Que me ha costado 900 euros Adiós He palmado Las siguientes 10 ventas Y luego existen Muchas empresas Pues entre medias Soy un fabricante de ropa Tengo un margen X Y Entonces dentro de esto Pues hay distintas configuraciones Que al final dices Oye con qué Voy a mirar Elementos de consistencia Desde dónde me están comprando Esto es coherente Con mi perfil de consumidor O no Ha cambiado de dispositivos De navegadores Cómo de frecuentemente Usan un correo Una tarjeta Una IP Etcétera Entonces al final Esto se puede configurar Para Rechazar aquellas transacciones Que tienen un indicador De fraude Una probabilidad Relativamente elevada Intentando rechazar Lo menos Lo menos posible Transacciones buenas Que siempre puede pasar De hecho Un buen sistema Te debería también Permitir ver Oye lo que he rechazado En base a qué Lo he rechazado Para entender Si lo estoy haciendo bien O resulta que Oye he puesto una regla Demasiado restrictiva Pero lo estoy vigilando Semanalmente Me he dado cuenta Que he rechazado No sé Cuatro transacciones Por esto Sobre un total de 20 Es mucho Y a lo mejor Tiene sentido Ajustarlo Dentro de esto Hay elementos Como el 3D Secure Que pues mucha gente Supongo que la mayoría Conocéis Al final es un nivel Extra de autenticación Del banco emisor De tu tarjeta Que entendemos Que es un buen elemento Pero También tiene un problema De conversión Con lo cual es un buen elemento Si se usa Selectivamente Si se usa De un modo dinámico Para ciertas transacciones Es cierto Es cierto Que bueno En el futuro Y con PSD2 Va a haber muchos cambios A este respecto Porque es algo Que va a convertirse Por un lado Va a convertirse En obligatorio O casi obligatorio Con ciertas excepciones Por otro lado Hay un nuevo protocolo Tecnológico Un 3D Secure 2.0 Que va a permitir Mejorar mucho La experiencia Y hacer Pues bueno No solo usar un código Sino usar Una huella digital Un reconocimiento facial O un Lo que llaman Un risk based approach En función de Del comportamiento previo Y como decía También depende De los recursos Que puedas poner Es decir Si eres una empresa Muy pequeñita En la cual Dices Mira No tengo El tiempo El recurso La atención De dedicarle a esto Pues es bueno Tomar un Un approach Muy Digamos Muy restrictivo Donde no encontrarte Con un problema Porque al final Hemos visto El fraude Pasa en poca medida O no pasa Hasta que llega un momento Que pasa Si no le pones O sea al final Como si A tu almacén Tienes un candado Muy sofisticado No cierras la puerta Pues probablemente No pase nada Hasta que un día pase Y va a pasar Probablemente Durante las vacaciones Cuando no estás Con lo cual Si le prestas Más atención Puedes afinar Más esta combinación Si no Pues es conveniente Es un poco más restrictivo Para evitar problemas Tiene toda la lógica Esto yo siempre digo Es como el tema De los backups En los ordenadores Que decimos No pasa nada No pasa nada Hasta que hemos perdido Toda la información Y decimos Podríamos haber hecho Un backup Pues es Esa parte preventiva Has mencionado La parte ya De los monederos virtuales Que has hablado De los monederos chinos Pero tenemos 200.000 tipos De monederos De hecho ya Prácticamente Todos los móviles De por sí Pues Android Tiene su monedero Los CEOs Tienen el suyo Y esto está empezando Como a ser Un poquito disruptivo Estaría muy Por lo llamamos Todos encima ¿Cómo estáis sintiendo Vosotros Que están impactando Los monederos virtuales En tema pagos ¿Se está convirtiendo Ya la experiencia De comprar Mobile First Gracias a estos monederos Queda mucho por delante ¿Cómo lo veis? Hombre Sin duda Están haciendo Que el Mobile Vaya tomando Más y más Más y más importancia El Mobile First Como dices Creo que todavía Nos queda Un camino Tanto a consumidores Pero bueno Al final Los consumidores Lo van impulsando Lo que vemos Con respecto Bueno Tanto a monederos Como quizá Una visión De donde vemos Evolucionando los pagos Quizá lo ligaría En los próximos años Tanto a nivel De España Como Europa Y en general En el mundo Vemos una proliferación De nuevos métodos de pago Concretamente en España Hay muchísimo Hay movimiento de monederos Hay métodos de pago A plazos La PSD2 Abre también Nuevas puertas A iniciación De transferencias Por terceras partes De manera que Te permiten iniciar De un modo cómodo Una transferencia bancaria Desde tu cuenta A un comercio Y creemos Que va a ser mucho El consumidor Al final El que defina Qué es lo que tiene más éxito Qué es lo que más le aporta Porque es una experiencia Buena Diferente Y le facilita La vida Diría que no No es nuevo El ver esta proliferación Ahora Como una opinión personal Yo creo que en los siguientes Dos años Vamos a seguir viéndolo Y quizá Un poco una explosión ¿No? Basada en este PSD2.0 En este PSD2 Perdón Pero también Deberá haber Una cierta consolidación ¿No? Tampoco tiene sentido Para Ni para un consumidor Usar Cuatro Cuatro Wallets Y tres métodos De transferencia bancaria Y cinco tarjetas Ni lo tiene Para el Para el comercio ¿No? Al final El espacio disponible Llega un momento Que si tú En lugar de ofrecer A lo mejor Ofreces dos métodos de pago Te dejas algo fuera Ofreces cinco Y está bien Y ofreces diez Y confundes al consumidor Y pierdes Y pierdes conversión ¿No? Con lo cual ahí Pues creo que es algo Que va a explotar Luego se va a ir Poco a poco Un poco reduciendo A qué es lo que aporta Más valor Entonces ahí creo que Pues también Los proveedores de pagos Tenemos un reto Muy bonito Y complejo también ¿No? Donde La tecnología Creo que jugará Un rol muy importante Porque al final Se tratará de poder adaptarse Y poder Integrar Aquellos métodos de pago Que jueguen Un rol importante ¿No? Y Con todo esto Tiene todavía más sentido El tener Pues plataformas Como la vuestra O similares Que facilitan La integración De métodos de pago ¿No? El no integrarlos Directamente Que luego Bueno Si están apareciendo Y desapareciendo Métodos de pago Puede ser la gestión Muy complicada Hemos hablado antes También de peculiaridades En distintos sectores ¿No? Que al final es una Bueno Has comentado pues tú Lo mismo Electrónica Que es un producto caro Con un margen Relativamente pequeño Que moda Que puedas tener Un margen más alto Tampoco es lo mismo Por ejemplo Alimentación Que son muchos productos Con poco margen Y encima Tiene otra problemática Nos puedes dar Pues pinceladas Y es muy complicado Porque al final Son muchos sectores Y muchas peculiaridades Pero pinceladas ¿Qué debemos tener en cuenta Para elegir el mejor método Pago en función del sector En el que estemos? Creo que la experiencia De consumidor Sí que es importante En cualquiera De los sectores ¿No? El Relevante en función Del sector Diría pues temas De poder Hacer un pago recurrente ¿No? El poder guardar Una tarjeta O un método De pago alternativo Porque existen Métodos de pago alternativo Que permiten Hacer un pago Bien sea en suscripción O bien sea Con un one click ¿No? Entonces En los sectores En los cuales existe Una compra recurrente Pues esto tiene más importancia Y quizá hay Uno de los campos Es alimentación Y también lo tienen Los sectores Que aunque no tengan Tanta frecuencia de compra Sí que tienen Varias consultas Desde distintos canales ¿No? O sea En Bueno pues hay ciertas Marcas de moda Donde No vas a comprar Mensualmente Pero sin embargo Sí que vas a mirar algo En un ordenador Y luego te va Vas a recibir Una newsletter Y desde tu móvil Vas a verlo Y vas a estar En un buen momento Para comprarlo Pero igual estás En un lugar público O en un lugar Sin tanto tiempo Donde no quieres Sacar un método de pago Y el tenerlo Te impacta mucho ¿No? Siempre se habla de coste Pues el coste Obviamente es Es relevante ¿No? Al final si juegas Con un Con un margen Muy elevado Hay ciertos métodos De pago De mayor coste Que te puedes Que te puedes permitir Siempre tienes que hacer Al final un análisis De coste-beneficio ¿No? Me va a llevar A ventas adicionales ¿Qué margen me traen Estas ventas? ¿Qué coste incremental Puedo tener? ¿Qué canibalización? Diría esto Es relevante En todos los sectores Pero cuanto más bajo Sea el margen bruto Que manejas Pues hay que mirarlo Con Con más lupa Con más lupa ¿No? Más que mirarlo Con más lupa Es que en cuanto Haces los números Te das cuenta Que Que no encaja Más que que no encaja ¿No? Que necesitas un incremento De ventas mayor Creer que esto va a suceder Para que te justifique ¿No? Mientras que tienes Un margen Con un margen muy grande Con un incremento De ventas Bastante ilimitado Que es muy probable Que te den ciertos métodos De pago O ciertas acciones Con métodos de pago Pues tiene Tiene más sentido ¿No? Y bueno Pues probablemente también Otra cosa es la adaptación Al móvil ¿No? Porque hay sectores Donde se compra mucho Desde móvil Hay otros Donde De móvil Se mira mucho Pero a día de hoy Pues no se atreven A comprar tanto ¿No? Pero seguramente De aquí a unos años Hay que estar ahí Hay que estar Hay que estar Hay que estar Juego Hemos dado un repaso A casi todo Hemos hablado también Del futuro Y vamos a hablar Un montón de cosas En relación a los pagos Si quieres Para recapitular un poquito A la gente Que nos haya estado siguiendo Como al final Son cosas muy distintas Y algunas Hasta Complicadillas A veces de entender ¿Nos puedes hacer un repaso A las cosas principales Que tú crees Que hay que tener en cuenta A la hora de De elegir métodos de pago Para una estrategia De venta? Encantado A ver si lo consigo hacer De modo claro ¿No? Como dices Son bastantes cosas Creo que es relevante Mencionar Al final Los métodos de pago Es un elemento Muy importante Para el e-commerce Lo que decíamos Por su impacto En conversión Por lo tanto Necesitas prestarle Atención A la Bueno A la decisión De que Métodos de pago Pongo Que proveedor Pongo Y como Como gestiono Y creo que tienes Hay una parte Como decíamos Tecnológica Que es bastante intensiva Que tiene sentido Externalizarlo Y contar con un Bueno pues con un proveedor Que te ayude en ello ¿No? Hay distintos Proveedores Y quizá no hay Como decimos ¿No? El one size fits all ¿No? Al final es importante Ser realista En cuáles son Tus necesidades ¿No? Que es Como de estratégico Es Oye Voy a ser internacional O no Tengo un producto Que tiene sustitutivos Bastante fácil En otras webs O tengo un cliente Muy cautivo ¿No? Tengo mucho en móvil O no Entonces en función De eso Oye Necesito adaptarme Mucho Mi consumidor Es un consumidor Muy dinámico Y voy a necesitar Pues entrar en temas De multicanalidad O métodos de pago Novedosos Con lo cual son cosas Que debería plantearme Si le exijo A mi proveedor De pagos o no ¿No? Y en función De tus necesidades Pues bueno Pues ser Ser realista Y buscar a alguien Creo que es muy importante Que te acompañe En ese camino ¿No? Que sea un Partnership De alguna manera Que ambas partes Tanto comercio Como el proveedor Se sientan Se sientan cómodos ¿No? Con la relación Sea beneficiosa Para ambos Porque al final Es como consigues El apoyo ¿No? Entonces yo creo Que va por ahí En cuanto a que cuadra Diría por ejemplo En el caso de Adyen Para mi hay Cuatro criterios De a que tipo de empresas Cuadra muy bien ¿No? Y por los métodos De pago locales Pues es cuando hay Una presencia internacional O una O una clara intención Una vocación De hacer ventas internacionales ¿No? Un segundo elemento Es cuando Das mucho valor A la conversión Y a la A la experiencia Del cliente ¿No? De compra Como decía O sea Todos decimos Y todos los comercios Decimos que es importante Pero bueno Cuando rascas Para unos es más importante Que para otros Y móvil Tiene mucho que ver Y en general Empresas recientes Startups Es algo que suelen Mirar con mucho Con mucho detalle ¿No? Un tercer elemento Es la Omnicanalidad Como decía En nuestro caso Tenemos una plataforma Absolutamente Omnicanal Donde reconoces clientes Instantáneamente En distintos canales Donde esto incluso Se usa para temas De loyalty Pero se usa para temas De gestión de riesgo O sea Al final hay empresas Que quien Le ha comprado Presencialmente Con una tarjeta En una tienda Le están metiendo En un white list Para el e-commerce Para no pedirle Un 3D Secure Para poner las menos Las menos barreras ¿No? Y precisamente Esto del riesgo Diría que es el cuarto elemento Donde Bueno Donde en nuestro caso Ayudamos mucho ¿No? Si tienes un producto Que es Un servicio Que es atractivo Que es fácilmente Revendible Y puedes tener Algunas amenazas Pues es un sitio Donde tenemos Una solución Muy sofisticada ¿No? Juanjo La verdad Nos has pegado Un repaso brutal Al mundo De los pagos Yo flipo Porque es lo típico Que dices Lo de los pagos Es muy fácil Y nos has enseñado Un mundo brutal De posibilidades Es fácil y aburrido ¿No? Pues lo has hecho Muy divertido Creo que los que estamos aquí Nos damos cuenta Que no es fácil Y continuamente Está cambiando Y continuamente Estamos aprendiendo ¿No? Nunca hay Nunca hay un fin Y viene por nosotros Viene por los métodos de pago Y muchas veces Por los propios comercios Al final te preguntan Bueno Vienen ciertas preguntas Ciertos challenges Ciertos casos de uso Y ahí se aprende mucho Al final del diálogo De este partnership Que decía Pues muy interesante Seguro que a la audiencia Le ha gustado muchísimo Y ha aprendido un montón de cosas Lo he dicho Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por estar aquí Hoy con nosotros Muchísimas gracias A ti Y a todos vosotros Si te gusta nuestro podcast Dale a like En iTunes En iVox O en el canal A través del cual Nos estés escuchando También puedes suscribirte A nuestra newsletter Para recibir contenidos En exclusiva Y puedes seguirnos A través de nuestras redes sociales Para mantenerte Al día de la actualidad Del mundo digital Toda esta información En nuestra página web En punto digital En punto digital Bueno acabamos ya Acabamos el podcast De esta semana Espero que hayáis disfrutado Esta charla con Juanjo También espero que Al menos estéis vosotros En la playa O disfrutando las vacaciones O a puntito De disfrutar De las vacaciones Nosotros Todavía nos queda Un poquito de verano Y seguiremos pasando calor Por aquí Por Madrid Pero mientras tanto Mientras pasamos calor Os seguiremos trayendo Semana a semana Contenidos Que esperamos Que sean De vuestro interés Espero que lo hayáis disfrutado La próxima semana Más y mejor Y un fuerte abrazo